Subimos la ladera oriental del Monte de los Olivos y nos acercamos al Santuario de Betfague, donde cada año comienzan las celebraciones de Semana Santa el Domingo de Ramos. De hecho, desde aquí, según el relato de los Evangelios, Jesús, con sus discípulos, hizo su humilde entrada en Jerusalén. La primera mención que tenemos en lugar es del siglo IV, de la peregrina egeriano, que dice que aquí había una capilla que recordaba el encuentro de Jesús con Lázaro, Marta y María. No volvemos a tener noticia del lugar hasta el año 785, cuando un peregrino que se llama Bernardo dice He venido a Betfague y he visto la piedra, que es la que está aquí detrás, la piedra donde Jesús se sentó y desde donde se montó en el aso. Esto significa, nos explica el hermano Manuel, que los primeros cristianos de la Iglesia Madre de Jerusalén quisieron confirmar la existencia histórica de Jesús, también mediante la localización fiel de los hechos narrados en el Evangelio, porque comprendieron su importancia y significado religioso. Betfague era un pueblo estratégico en el camino a Jerusalén, pero también un topónimo relacionado con la Escritura, con la profecía mesiánica. Por tanto, es muy probable que Jesús pasara por aquí y se sentara en esta piedra esperando que llegara el pollino. Cuando los cruzados llegan aquí a Jerusalén con la inmensa labor que tienen de reconstrucción, ellos construyen una fortaleza donde hoy está la Ascensión, el Inmobon, allí ellos construyen una inmensa fortaleza y, curiosamente, bajan y separan aquí en Betfague. ¿Por qué separan los cruzados en Betfague? Lógicamente porque aquí había una tradición muy fuerte de la Iglesia local de sobre el lugar desde donde parte la procesión el Domingo de Ramos. Y ellos, aquí sabemos que había restos de una Iglesia que era circular siguiendo la tradición. Los historiadores no están de acuerdo sobre los motivos, pero lo cierto es que los cruzados interrumpieron la construcción de las fortificaciones cuando llegaron a Betfague y, en su lugar, construyeron una pequeña iglesia cuyos restos aún se pueden encontrar bajo el santuario, asegurando así la continuidad de la tradición. En cuanto a la estela que vemos guardada en su interior, el Señor narra, a través de imágenes pictóricas, como las de uso en la Edad Media, los episodios de la resurrección de Lázaro y los discípulos con palmas, aclamando a Jesús en su camino a Jerusalén. Pero, entre al final del siglo XIV y principios del siglo XV, ya Betfague como tal no existe. Porque hay un peregrino español, frajerónimo de Mérida, que viene aquí en el año 1507 y dice, de Betania nos acercamos a Betfague y solo vi cosa destruida. Pero, curiosamente, Betfague sigue estando en la ruta de los peregrinos, porque un poquito más tarde, 1560 y tantos, viene Fadrique de Cusma, otro peregrino, el marqués de Tarifa, que es ya de 1587, pues también te dice, que bajando del monte de los olivos llegaron a Betfague. La procesión de Ramos que realizamos al inicio de la Semana Santa tiene su origen precisamente en esta parada espiritual de los antiguos peregrinos en la ladera oriental del monte de los olivos. En 1647, un fraile cuenta cómo el custodio, todos los franciscanos y cristianos locales con palmas en las manos, bajaron de Betfague, orando juntos, y el custodio prosiguió montado en el burro que representaba a Cristo. Esa tradición de la procesión del Domingo de Ramos es antigua en la custodia, y sabemos que ese año se hace porque te dice que, antes que el gobernador musulmán de Jerusalén no la permitió, pero como hay una escasez de lluvia, y los frailes hicieron una procesión de rogativa para que lloviera, y llovió, entonces les dio permiso el Cadí para que pudieran hacer la procesión. Si bien la memoria del lugar siempre se ha mantenido, los restos de la iglesia cruzada permanecieron enterrados hasta el siglo XIX, cuando un agricultor de la zona, mientras araba el campo, encontró accidentalmente la roca con frescos. El granjero fue inmediatamente a informar a las monjas ortodoxas del cercano monasterio ruso, pero éstas no dieron mucha credibilidad a sus palabras. Los afranciscanos, sin embargo, al enterarse de lo sucedido, inmediatamente se interesaron por la recuperación y restauración de la zona. Las excavaciones fueron confiadas a un arqueólogo francés, que estudió el lugar y los hallazgos encontrados. Finalmente, en 1883, la custodia recibió permiso para construir el nuevo santuario. Entonces se decidió encargar el proyecto al arquitecto Barluzzi, quien construyó la iglesia en 1954, tal y como la vemos hoy. El santuario es destino de peregrinación para muchos turistas, principalmente españoles, pero la situación actual ha bloqueado su llegada. Vienen aquí porque les gusta la iglesia, porque se les acoge a los de lengua española, yo les explico el santuario y todo. Entonces, han sido tiempos muy bonitos. Y recuerdo que el fatídico día 7 de octubre, cuando estaba celebrando un grupo de peregrinos eslovacos, yo empecé a escuchar las sirenas anunciando que había bombas. Rápidamente me fui a buscar noticias y ya empezaron a aparecer las noticias. A partir de ese momento y en los 3, 4, 5 días posteriores nos quedamos sin peregrinos. O sea, es decir, nada, nada es nada. Además, con esa sensación de miedo, de inseguridad, date cuenta que hemos vivido un COVID muy duro, una época de corona, sin grupos, todo cerrado, con un miedo. Entonces, volvimos a esa situación. Hay un sufrimiento grande. Y a ver cómo lo explico yo, porque esto sale de mi corazón. No es decir que vengan los peregrinos por el tema económico. No, no, no. Es que la gente quiere venir a los lugares de nuestra salvación. Entonces, mucha gente ha ahorrado durante su vida para venir y cuando lo tenían fijo, cuando ya tenían contacto, se encuentra que no pueden por la situación de esta tierra que quiere vivir la paz, pero que no encuentra el camino. Entonces, han sido tiempos muy duros. Fray Manuel nos explica que hoy en día la única presencia en el santuario la da la comunidad local de cristianos que viven en las casas construidas por la custodia. Los cristianos se reúnen tres veces por semana para rezar el rosario por la paz. Aquí celebramos la misa el domingo. Aquí hemos celebrado la Navidad y todas las fiestas. Después, el rosario lo redujimos al jueves con una exposición del Santísimo Sacramento y el rosario por la paz. Aquí hemos celebrado las viernes en cuaresma. Tenemos el viacrucis. Hay una relación fluida con los cristianos aquí del barrio. Y quieras o no quieras, pues eso ayuda mucho. Compartimos con ellos la inseguridad. Compartimos con ellos la falta de recursos. Compartimos muchas cosas, ¿no? Pero esa fuerza misteriosa que entreteje a los creyentes, por lo menos la hemos encontrado un poquito aquí en la Mashurua. Porque aunque estemos aislados por los muros y todo, a saber que tienes un grupito de cristianos a tu alrededor, que nos ayudamos, que nos llamamos, que vamos, que venimos dentro del barrio, eso también es muy importante. Fray Manolo alberga la esperanza de que los peregrinos puedan regresar lentamente, que la situación se normalice y el conflicto termine lo antes posible. A mí me encantó el otro día el Papa Francisco cuando dijo es que la nuestra única fuerza es la preguiera, ¿no? Nuestra única fuerza es la oración. Y eso es lo que hemos vivido durante estos meses, ¿no? Entonces, esa oración es la que está abriendo un poquito el camino de la esperanza, porque ya empiezan las comisarías a organizar alguna peregrinación. Así, la historia humana hecha de altibajos, de guerras y de paz, de alegrías y de dolores, se une a la vida de Cristo, que tras morir en Jerusalén vive su Pascua y desciende a las profundidades de la tierra para salvar a la humanidad de su caída. Pues aquí experimentamos esa humanidad de Jesús, porque tienes que preguntarte muchas veces, ¿cuál sería, qué tendría Jesús en su corazón, que sabiendo que iba a la pasión, aquí se paraba con sus discípulos, se monta en el asno, para que se cumpla la profecía, entra en Jerusalén, pues aquí fue donde se inició. Son tres piedras, la piedra de Betfajé, donde Jesús toma plenamente la decisión y va en el asno a Jerusalén para empezar la pasión, la piedra de Getsemaní, donde Jesús acepta, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Padre, y la piedra de la resurrección, donde Dios da la vida a Jesús para siempre. ¡Suscríbete al canal!